Baila mi mambo Para que lo bailes tú y toda la juventud Te invito para que goces al son de mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Mi mambo rock, te vamos a gozar Mi mambo rock, con mi mambo rock, abrazo para gozar Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gartenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una ricura Las gorditas son una sabrosura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Ay, qué rico, qué bueno No es preciso decirte de dónde vengo Simplemente la vida lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extraños Pues jamás me detengo Ni en el camino ni en el amor No es preciso que sepas cuál es mi mundo Simplemente el destino lo quiso así Ya mañana temprano Seremos dos extraños Pensarás que es un sueño No me preguntes por qué me fui Llego el paso infinito del caminar Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante Que la vida trajo a ti Llego el paso infinito del caminante Yo nací en una tierra lejos de aquí Si alguna vez preguntan quién fue tu amante Diles que fue un caminante Que la vida trajo a ti Que la vida trajo a ti ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey!